1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 1 vaya como pueden ver la ANGELA ya anda bien tranquilita mientras el señorón allá viendo tiktok ay está tranquila ahí viendo tiktok no lea a allá no vaya a grabar para allá ahorita nos estamos preparando para ver que vamos a hacer porque aquí está mi pollito de engorde aquí está mi pollito de engolio ay aquí está mi pollito de engolio ay aquí está mi pollito de engolio hola mi amor una sonrisita ahí para las personas que nos están bien con una sonrisita ay me encanta sonrisita ay tan lindo el niño ya asustaste a la gente con esa sonrisita mira a ver que hermoso no me parezca está enfermito ahorita se siente un poco feliz buenas ah ya viene la patita y ahí viene el otro y ahí viene el otro mira no se acerca con eso si que floreadito mira lo que viene esta vista mejor me voy que me vaya a cambiar cualquier pati porque será que la patisa la camisa blanca trae a las series de familia si le gustan bastante las series blancas ajá las series con camisas blancas si bueno y la alma alma pez 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 se metieron las vacas sal 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 ya dijeron que venimos venimos a hacer una serie no me digan gly vas va a contar yo como pues iba cuando venimos de grabar yo vengo vengo no vine inmediatamente a agarrar a mi gordito a darle dije gordito bonito Entonces, vas a creer que la graciosa la gana y el día está grabando. Y yo dándole comida, niña, niña. Voy a grabar y voy a grabar. Pero yo le dije bromeando y mirar, ahí está. Es que conmigo las bromitas... No, 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 no. Miren, en la serie pasada les voy a contar. Estuvimos hablando porque José Enrique de León se fue. Y ahora les voy a demostrar que era verdad lo que estábamos hablando. ¿De qué? Que dijo la pira. Espérate que vas a ver las cosas que tengo aquí. Sí, imagino que hacen ganadas. Pati, el Keto. Les voy a enseñar. Miren, miren. Eso no era mentira. No era mentira. Mentira. Mentira, un TikTok. ¿Qué apagó que te ha enseñado? Es un TikTok. Baja creta. Pero si le pegaba de verdad. Y la pira dijo allí. ¡Está pegando yo! Ajá y dice, no es mentira. No es mentira. No es mentira que la pira le pegaba a Kike. Yo no le pego. Esa fue la sion de ruedas. Vamos, regresamos a la alba. Ajá, mirá. Porque el día que dice que la pira lo grabó. ¿El qué? Ay, no, la pira lo grabó. Dice allí. Bicha, yo me siento incompleta. Pero, oigan a vos de la pira. La pira ya sabía. Vos dijiste para que el ángel le pegara a Kike. Va, y entonces la pira lo grabó. Y mirá. La pira llegó grabando, ¿eh? Yo me siento incompleta. Ay, no se ve. Solo escucha. No se ve. 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 Aquí dándole. Ajá. Allá viene la señorona. Ajá. Yo me siento incompleta ahorita. ¿Por qué? Porque la pira te dice, es mentira. No, no es mentira. Más que no es mentira, pira. Vos dijiste en ese día pasado porque vos grabaste este video donde la han estado. Estaba pegando a Enrique. Pero vas que fue actuado. No. No. Escucho, hombre. Callen siempre. Dejan hablar. No. No. No te quedas de mentira. Vale. Los tiktok que vos haces, ¿cómo son? Ah. Esas son de realidad. Realidad. Una realidad pura. Ajá. Ajá. No vas a ver. Chucho. Oye. Chucho. 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 Ya vieron Adolfo cómo anda con el corvo. Yo me siento bien incompleta. Sacándose la pulga. Yo me siento incompleta porque ando teniendo la pulga. Pero cuántos pulpas. ¿Para qué le andas pegando al día? Yo no le pegué, eso fue actuado, mija. No fue actuado. No, pero me sentí incompleta porque era un tarito. No, también. Oye, Kike. No, si siento bien feo que no ando. No, pero dijo que los taritos hacían falta. No, si es cierto. Mira, mira los taritos que Kike. Él me lo dejó porque... Yo también voy a andar con una camiseta. Yo también uso una camiseta, Kike. Déjalo, pues, déjalo. Déjalo, Patti, déjalo. Bájalo, que me anda bien. ¿Qué? A mí, a mí. Solo porque floreado. Ligo la que me dijo que mirara. A mí ya se me dejó. No, Gaby, yo no puedo salir sin aritos. Así que ya vengo porque me voy a poner los aritos. Yo no salgo sin aritos. Mía tampoco. No salgo sin aritos. Así ya salgo. No, sin aritos. Pajero, yo sin aritos. Para donde vamos. ¿Y oíste? Vamos. Para arriba. Para arriba. Sí, creciendo. Bueno, ahí se va a la pierna. La bulla, dije. Los audífonos se los quitan porque... Es que mis perros cuando me miran se emocionan. Niño, niño, venga. Niño. Ahora se va a la pierna. Niño, 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 niño. Vaya, pues me van a decir por donde vamos, va. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, lo mejor de que ellos ya van y para arriba. Bueno, ahorita vamos a ir a dar un recorrido. Por las calles de esta montaña. No, 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 no. Vamos a cortar. Chilolos. No, fracasamos. Sí, eso íbamos a hacer. No, a ver qué vamos a hacer. Bien. Si estás hablando y mirando la necesidad de yo le dije. Es un suceso. 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 Patti. Cállate. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Y hoy yo me la desquité Así soy yo ¿Pues sí, Gabriela? ¿Cómo te decís? Gaby Sin buen cuenta El plan de nosotros era ir a la milpa Vamos a ir siempre Vamos a ir a mostrar cómo van las milpitas Y toda la cosa, la de Samuel Porque eso no se grabó, ¿verdad que no, Samuel? Lo de tu piel y todo Y nos íbamos a ir a una vuelta allá, una caminatilla Y bien así bonito y todo Y de paso un señor de aquí Que se llama suero de Samuel No, tenía unos ¿Cómo eran, Carmen? Pero creo que no les echaron Ni le hablé a Víctor Se llaman pleros, entonces él dijo Que ya los habían fumigado Porque como aquí Aquí casi no se los comen O sea, algunas personas no se los comen Entonces Pero según Samuel le habló ahorita al suero y le dijo Que el hijo pasó El gracioso de Mario pasó No fue él El gracioso de Víctor pasó No fue él Tomás Tampoco Fue la Tomasa La Tomasa pasó regando y la fumigó Ay, no, Javier Ay, mira pues Es que así me pone Javier que no está hablando ¿Quién? Javier que no está hablando No hay un malo 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 Entonces vamos a ir a eso Pero vamos a ir a ver Si vamos a encontrar los mentados dichosos obleros Y si los hayamos que creen, no los vamos a cortar, porque voy a comer bien rico para hacer una tortilla tostada, los bleros ahí en cacerolados, los vamos a sudar, no se pierdan estos videos porque los vamos a sudar de una manera que ustedes ni se imaginan, oiga, así que no se pierdan ninguno de estos videos porque van a estar bueno. Así es, así que, vaya, pues entonces regresamos con otro video.